¿Qué es el liderazgo para ti? Bueno, el liderazgo para mí es algo que no se nace si no se hace. Y yo creo que se hace básicamente en base a convicción. Yo creo que cuando tienes convicciones tienes madera para ser líder porque eres una persona que no está dispuesta a aceptar las cosas como son sino que está dispuesta a luchar por sus intereses y por sus ideales, es lo que quise decir. Y cuando tú tienes eso, básicamente la gente te sigue porque eso es una cualidad que la gente admira porque demuestra que eres una persona con principio, demuestra que eres una persona confiable, demuestra que eres una persona segura de ti misma. Y yo pienso que uno tiene que actuar siempre según sus principios aun cuando la gente no está alrededor para verlo. Es importante que uno tenga eso tan y tan engranado en su ser que no importa cuál sea la circunstancia, la reacción siempre va a ser la misma. ¡Qué bonito! Y me gusta eso, no se nace pero se hace. Y bueno, yo en este momento tengo pues 52 años y yo rehice mi vida a esta edad porque yo estaba en una situación como muchas mujeres y muchas personas pues recreando sus, no sé si hice, carreras. Reinventaste. Totalmente reinventada. Y entonces, ¿qué consejos le puedes dar a las mujeres, pues también jóvenes, pero mujeres como yo? ¿Qué consejos para poder, bueno, porque... Para poder levantarse y seguir. Sí, porque ya a esta hora... Bueno, pero antes que nada... Quiero como más shortcuts. Te voy a entrevistar yo a ti. ¿Qué fue lo que te hizo a ti levantarte y seguir? Bueno, yo tuve un accidente hace 10 años que no pude caminar por un año y la idea de mi caminar fue de mi mamá porque yo estaba tratando de ver cómo, qué nombre le pongo a mi blog y entonces esa es parte de mi vida porque si yo no hubiera tenido ese accidente yo no hubiera estado aquí, yo no hubiera empezado a hacer blogging, yo quería escribir, yo estaba trabajando como realtor y tú sabes, 25 años en ese mismo trabajo, es muy difícil salir de eso. Entonces, yo nunca estaba en media, marketing y nada. Un single mom por 17 años, just real estate nomás. Entonces, todos esos medios son muy nuevos para mí y bueno, me encanta, pero también al mismo tiempo estoy tratando de hacer un negocio sobre eso independientemente, pero, you know, es, no sé, me gustaría los consejos para poder no hacer errores. Yo hice muchos errores. Bueno, errores vas a seguir cometiendo porque uno no está sabiendo y uno sigue cometiendo errores. Yo sigo cometiendo errores, que no te quepa la menor duda. Lo que sí vas a cometer menos. Sí. Pero yo creo que el mejor consejo es que es algo que ya hiciste y que creo que ya te diste cuenta y es que agarraste una situación que fue negativa y la convertiste en algo positivo y no solamente lo hiciste, sino que supudiste reconocer cuál fue la causa y la reacción. Supiste entender que si no hubieses tenido un accidente no hubieses podido estar haciendo que tanto te gusta esto y que te ha abierto un mundo de posibilidades. Yo creo que a nosotros en la vida nos pasan cosas y que estamos tan ocupados haciendo otras que no identificamos lo que nos pasa. Entonces, al no identificarnos, no puedes sacarle provecho a esa situación. La gente siempre dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esta desgracia? ¿Por qué? Y se siente como víctimas, en vez de preguntarse, ¿para qué? Yo nunca, yo sabía que era una bendición para mí, sino que es la lucha, es como, ¿cómo se dice? Los shortcuts. Sí, sí, los atajos. Pues con la sabiduría uno puede poder avanzar en una forma diferente que cuando uno está más joven, me imagino, no sé qué piensas. Yo pienso que sí, yo pienso que hay muchas cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, número uno, hoy en día, pues claro, al tener la experiencia, sabes que hay muchas cosas que uno no debe perder el tiempo en esa. O sea, todo lo que tú haces que te desvía de tu meta, te atrasa. Si te metes a perder el tiempo en tontadas, con relaciones ya sea de amigas o de pareja, que no te aportan, eso te atrasa. Te quita tiempo de tu caminar, como quien dice. Yo pienso que otra cosa que es importante es estar enfocado. Si te pones a, toda esta situación de la gente que se pasa chismeando, comentándole a la gente, en vez de estar enfocado en sus metas, lo mismo pasa. Y sobre todo, una cosa que tienes tú, porque ya lo has vivido, es tener fe en ti misma. Porque si ya tú sobreviviste una tragedia tan grande como esa y lograste caminar, lo que te espera es una bobería al lado de eso. Así que yo será que te felicito a ti. Ay, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un besito.